¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos las 7 primeras, ¿vale? No sé, creo que no conozco a ninguno O si he reaccionado a alguno, ¿vale? Pero bueno, tenéis algunas, ¿vale? Tenéis algunas conocidas Así que nada, ya sabéis Si queréis que yo reaccione alguna canción vuestra Lo ponéis por comentarios siempre, siempre, siempre Y básicamente voy a poner también un poquillo de like Porque hay un montón de visitas en el anterior de Reaccionando Suscríbete Ahora hay como 500 visitas Y hay 40 o 50 likes Básicamente, muy sencillo, gente Si queréis otro Reaccionando Subs, ¿vale? Básicamente, dejar vuestro like ¿Vale? Si queréis el siguiente Reaccionando Subs Dejar vuestro like Y suscribirse Solo pido eso Voy a poner unos likes muy sencillos Porque tampoco quiero que la serie se estanque, ¿vale? Básicamente, voy a poner una meta de 44 likes ¿Vale? Si llegamos a 44 likes Sigo a muerte con esta serie, ¿vale? Así que nada Vamos a por esos 44 likes, gente Y vamos a ir con las canciones, ¿no? Vamos a ver qué se nos presenta Ya sabéis Si tenéis colegas que tengan canciones o lo que sea Que se vengan, vean el vídeo Dejen su like Y me pongan su comentario, ¿vale? Y yo reaccionaré en sus canciones Así que nada Vamos a darle fuerte con las siete primeras De esta serie ¡Vámonos! ¡Let's go! Bueno, vamos con la primera Moraca Adicto, ¿vale? No, adictivo, adictivo Y vamos a ver cómo es, básicamente Epidemia, epidemia, epidemia ¡Qué cajones! Llevas un beat Condundente Y bueno, ¿eh? Vamos a ver cómo me interesa Te has ido de la base, tío Te has ido de la base, tío Te has ido de la base totalmente Te has parado un poquito más en un adictivo Y te has ido, te has ido pero de ruta, vamos Vale, bien, sabes sacar flow Sabes darle bien Ahí más o menos te vas con la base Pero cuando te entras con el estribillo Te vas, te vas de... Vamos, dices hasta luego, chavales O sea, te vas, te vas Intenta controlar un poquillo más la parte esa de... Que te quedas ahí, ¿vale? Porque te quedas ahí Te quedas ahí a un pasito de ya enganchar la base, tío Pero sí pillas flow, tío Sí lo haces bien O sea, muy bien Muy bien, tío Ahora te vendrás el estribillo y segunda parte Pero muy bien Vamos con la siguiente No lo ves Jerry por Voice Vamos a ver si tiene copyright Porque es que una vez me la engancharon Y tuve que borrar esa canción Y os lo digo en serio El videoclip es algo ya esencial, ¿eh? Y mira que para los que estéis empezando Os cuesta un poquito más Pero en realidad Si es que si hacéis videoclip Ganáis mucho Os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo en serio Aunque sea con el móvil o lo que sea De verdad Haced videoclip Os lo digo en serio No compares mi respeto con tu educación Me siguen escuchando suena mejor Aunque tengo pocas vistas y pocos son los hues Tengo algo de rastro a los pasos que de yo lo sé Tú no sabes él también Todo esto lo daré Cansarme que va a la cima tarde o temprano llegaré En mi sangre corren demasiados estilos y formas de ser Pero tranquilo Solo te mostraré ¿Qué quieres ver? Yo lo sé Ya viví Hasta ahora entendí Todo lo que digo Luego ya cumplí Sí En plan Sí, pero Sí, pero se te oye súper bajo O sea Lo estás haciendo bien Pero se te oye muy bajo Pero muy, muy, muy bajo Muy bajo Yo lo sé Ya viví Hasta ahora no entendí Todo lo que diga Lo voy a cumplir Tropecé Me caí Y levanté Sigo al 100 Sigo fresh Es que no lo ves Somos los 15 En este game No joda con los fake Amen Recuerda en esta vida Se pasa por las malas Debes de sentir las balas Pero si no jalaste me estanca Somos rápidos En este beat Como un Ferrari Y eso que no usamos En la beta del satán Es por eso que hacemos esta mierda Solo vive y recuerda Llegó nuestra fotita hora Yo lo sé Yo viví Hasta ahora no entendí Todo lo que diga Lo voy a cumplir Tropecé Guapa, tío Guapa Guapa, de verdad Guapa Kauai Night B Me suena Grabado con auriculares de Samsung Editado en Sony Vegas Aole tus cajones Tú eres el de El de la otra Sí Tú eres el de Red Chain Me moló mucho Vamos a ver Si es verdad que la calidad De audio la puedes mejorar O sea, la calidad de audio La puedes mejorar Pero claro En plan Yo sé que estás empezando Coño, llevas dos canciones Tío Pero sí la debería de mejorar Pero ya Porque la otra se te oye mejor No sé qué hiciste Si fuiste a un estudio O por ser tu primera canción Yo que sé Fuiste a un estudio No sé qué Pero ya cuando he visto Los auriculares Digo Es que se te oye En plan Como Sin filtro Sí Sin No puro Se te oye ahí Como si estuviese En medio de un túnel Eso de acentuado al final Está muy bien Además ya También se están pillando Flows nuevos ahora O sea En agosto He visto un montón De flows nuevos Pero en plan Eso de acentuado al final Me parece Excelente tío Vale tío Vuelve con este video De verdad Mejora un poquito Lo del audio Y lo tienes Lo tienes hechísimo Lo tienes hechísimo Además vas Vas con las sobradas Si te lo digo Porque sabéis Y la amo y hay Y sabéis Hace canciones muy guapas Y pues siempre quise saber ¿Amorosa? Sí Tiene pinta de amorosa Sí Vamos a ver Vamos a ver La canción De cuando te deja Se va el perro De casa Y dice Yo creo que no Quiero estar más contigo Vamos allá Bien Buena calidad Buena calidad de audio Ya Ya Vale Vale Ya solo canto Porque me siento Bien Bien Solo tú podías Hacerme sentir Lo que ninguna ha conseguido De mí Siento hacerte daño Cada vez que me oyes Vale Vale tú La tienes Tienes la clave Tienes la clave Haz un tras duro Y lo tienes Tío Lo tienes Consejo personal Haz un tras duro Bit buenísimo Te sincroniza con el bit Buena calidad de audio Vale Buena calidad de audio Para lo que ¿Cuántos suscriptores? 75 Se van a dar las primeras Que saqué De verdad Buena calidad de audio ¿Te falta videoclip? Me tienes que hacer videoclip Te lo digo en serio Hazme videoclip y lo tienes Tío Videoclip y te lo haces duro Y lo tienes ¿Qué cojones? Me está sonando por el altavoz allí ¿Qué cojones? Ahora vale Simple Vámonos Claro Quiero mi yo Ya, ya De esto Lo bueno es el beat Solo, solo Solo, tío Te la hiciste Solo, solo, solo Completamente solo Te la hiciste Ole tú, tío Siguiente Solo Es que te la haces solo De verdad Así, así Solo Vamos allá No estábamos teniendo Ni un videoclip Solo fotos, tío ¿Se te oye en Júpiter? Es bueno el beat Es bueno el beat Pero el problema grave Del tema del audio O sea, el tema del audio Está muy alto el beat Y a ti no se te oye nada Nada, nada Pero nada No sé ni cómo se oirá en el vídeo Si tendré que subir algún volumen o algo Pero no te oigo un carajo Te lo prometo Se oye como una voz de una hormiguilla La canción es una tiraera Es una tiraera Está muy guapa Pero te recomiendo Subirte el nivel de la voz Pero ya Creo que la siguiente también es tuya Vamos a ver si ha mejorado Sí, también es tuya Vamos a ver Sigues igual de bajo De verdad Personaje de verdad Me encanta que disfrutes Me encanta que disfrutes haciendo este temón O sea De verdad Súbete el nivel de la voz Súbete el nivel Súbete el nivel de la voz ¿Vale? Porque es que estoy esforzándome Para oírte Te lo digo Solo Sube el nivel de la voz Pon el beat Por detrás tuya Que se te oiga tío Que se te oiga Tip principal Por favor Y luego el beat Es secundario El beat es secundario Tú Pon tu nivel de la voz aquí Y esto aquí Porque es que no se te oye Un carajo Te lo prometo No se te oye un carajo Y bueno Ya hemos llegado a las 7 canciones ¿Vale? Eso Lo único que tienes que hacer De verdad Es subirte el nivel de la voz Por favor Y nada Ya lo tendríamos ¿Vale? Así que nada Muchísimas gracias por ver Por ver el vídeo gente Ya sabéis 44 likes creo que he dicho Y hacemos las siguientes 8 Creo que son ¿Vale? Las siguientes más Y a ver si añado un poquillo más Y nos da para hacer otra más ¿Vale? Así que nada Yo creo que en el siguiente En el siguiente vídeo Ya tendremos algún videoclip Porque si hay Hay un vídeo muy interesante De gente muy interesante De verdad Hay vídeos muy muy interesantes Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Gente Dejad ese like tan bonito Tan bonito Para que sigamos haciendo Esta pedazo de serie Y siga dando yo Recomendaciones a vosotros ¿Vale? Que yo oigo música cada día Y nada Tampoco me las vea de aquí De que soy Mozart Pero si oigo mucha música Y más o menos Os puedo guiar ¿Vale? Así que nada Espero que os os molen Que os suscribáis Y nos vemos en el próximo vídeo Más y mejor Los pondréis siempre ¿Vale? Toda la gente que vaya Que yo reaccione Por ejemplo En este En este capítulo Siempre la pongo por Instagram Así que también me podéis seguir por ahí ¿Vale? Es bastante Bastante interesante Porque básicamente Os enteráis por Instagram De cuando De cuando os va el tema ¿Vale? Así que nada Venga nos vemos Chao Chau 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 Chau